Quien lo sufre dice sentir dolor, rigidez, dificultad para mover los dedos. Hoy vamos a hablar de la artrosis de mano y lo vamos a hacer con la ayuda de Joaquina y también con una especialista, con Ana. Cuéntanos, ¿qué ejercicios podemos hacer en casa? Bueno, al final la artrosis es un problema del cartílago articular que sufren muchos de nuestros mayores. Así que aquí tenemos a Joaquina y vamos a trabajar unos ejercicios que podemos hacer muy fácilmente en casa. Empezaríamos con el primero, Joaquina. Sería abrir y cerrar las manos. Eso es. Hacemos apertura y hacemos cierre. Repetimos. Yo suelo hacer 10 repeticiones y repetirlo otra vez. Hacemos 10, descansamos y repetimos. Lo importante de este ejercicio es abrir todo lo que se pueda y cerrar todo lo que se pueda para mantener las amplitudes articulares. Eso es, Joaquina, ábreme de nuevo y ciérrame. ¿Y qué conseguimos con este ejercicio? Con este ejercicio conseguimos sobre todo evitar el inmovilismo, que es el objetivo de todos ellos, y mantener las amplitudes articulares, que no vaya más, que no hayan deformidades, rigideces y demás. ¿Otro ejercicio que nos pueda venir bien? Mira, otro ejercicio podemos mantener. Eso es. Abre la mano, cerramos los dedos y intentamos separarlos. Eso es. Y juntamos de nuevo. Otra vez, Joaquina. Eso es. Y juntamos los dedos de nuevo. Separa otra vez. Y juntamos. ¿Vale? Cuando tenemos artrosis de mano, esto suele ser muy dificultoso, ¿no? Quien lo padece dice siempre que cuesta mucho, ¿no? Sí. Joaquina, al final, te lo puedes contar de primera mano. De primera mano ya, ¿no? Porque ya tú sabes lo que es. Pero mira, esto a mí me alivió mucho. O sea, que estos ejercicios a usted le vienen fenomenal. Y eso que me operaron también de estos carpeanos y todas las dos manos. Pero sí, yo sí. Además, yo lo que ella dice, yo muchas veces estoy en casa y estoy con los puños así. Porque a usted le dificulta coger cualquier objeto incluso, ¿no? Anda, claro. Ahora mismo yo cojo un vaso lleno. No, porque también ya me empiezan a temblar las manos. Entonces tengo que coger el vaso así. Pues vamos a conocer con Ana otro ejercicio que haga con ella. Otro ejercicio que podemos hacer para centrarnos más en los dedos es el contar dedos, como digo yo. ¿Vale? Vamos al siguiente, Joaquina. Eso es. Al siguiente. Y al último. Eso es. Se cuesta un poquito más. Y podemos volver hacia atrás. Si vemos que se dificulta mucho, lo hacemos primero con una mano y luego con otra. ¿Y en cuánto tiempo más o menos ellos notan la mejoría? Ellos al final notan, pues eso, un mantenimiento, más facilidad a la hora de mover la mano, menos rigidez. Sobre todo. ¿Y cuarto ejercicio, Ana? Cuarto ejercicio vamos a enfocarlo un poquito más en la musculatura, ya que se puede ver también una atrofia muscular. Con una pelotita, yo he cogido esta, vamos a apretar, ¿vale? Eso es. Esto cuesta más, porque estás dura y cuesta más. Si no, pues vete. ¿Y estos ejercicios, Ana, los vaya haciendo todos los días? ¿Es bueno hacerlo? A ver, lo suyo es hacerlo todos los días, una vez, por ejemplo. Si se pueden hacer dos, pues estupendo, ¿vale? El objetivo es ese, movilizar y mantenernos siempre activos. Estupendo. Pues muchísimas gracias a las dos por enseñarme todos estos ejercicios. Y animamos a todo el mundo a ponerlo en práctica, ¿verdad? Y a ponerlo en marcha para que así vayamos ganando un poquito de movilidad cada vez más en nuestros dedos de la mano. ¡Gracias!